Amigos de Sonríe de Miami, muy buenos días. Para mí ha sido un placer presentar este Sonríe de Miami. Además voy a tener la compañía de Jackie Colón, quien nos va a conversar un poco de todo lo que ha sucedido con este voto latino en este proceso electoral rumbo a la Casa Blanca 2020. Sonríe de Miami, normalmente no tenemos ese tipo de información, pero hoy nos vamos a dedicar a esto porque es la noticia. Jackie es directora regional del Sureste Nacional de Fondo Educativo Naleo para la Florida, Georgia, Alabama, Arkansas, Mississippi y Louisiana. Déjame saber si nos es muy bien. Queríamos también conversar contigo porque habías sido la primera teniente joven mujer, además, que había tenido representante en la alcaldía. Además, eres comisionada o fuiste comisionada de la Florida para todo lo que son las condiciones jurídicas y sociales de la mujer y te encuentras en Orlando. Básicamente, desde tu experiencia como latina, ¿cómo ha sido ese proceso de llegar a un cargo de elección popular, apoyar lo que son las políticas públicas del estado de la Florida y de todo lo que es el sureste del país? Gracias. Yo creo que ha sido quedarse siempre uno humilde, sabiendo tener fe, porque imagínese, siendo la primera hispana, corriendo por diferentes oficinas y diferentes cargos, aquí en una comunidad que no había en ese tiempo muchos hispanos, no había muchos latinos, así que imagínense qué atrevida. Entonces, yo tuve mi fe y de ahí todo siguiendo adelante. ¿Cómo crees que ha ido el proceso de educación versus el voto del latino en los Estados Unidos muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nuestros países? Sí, nosotros, nuestra organización, Aleo Educational Fund, se enfoca en que nuestra comunidad salga a votar. Quiere decir los republicanos, los demócratas, los independientes. Entonces, eso es la importancia de nosotros. Cuando nuestra comunidad viene de Sudamérica o de Centroamérica, han visto tanto que ha pasado en sus países, que vienen aquí ya un poquito con miedo. Entonces, ellos quieren saber, ¿no es cierto? Acostumbrarse de este clase de entretener la idea de que cada uno respeta la opinión del otro, ¿no es cierto? Y Estados Unidos siempre hemos tenido mucho orgullo acerca de eso. Y eso es lo que vemos de personas de diferentes países, que si vienen de Sudamérica, ellos dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? A lo mejor no debería de meterme, porque tienen miedo. Entonces, eso es tan importante que ellos se den cuenta que su voto cuenta. Y estamos viendo eso en las elecciones de ayer. Si tú tuvieras que hacer un análisis en este momento, pues, desde un día, dos, tres días, luego de las elecciones, ¿cuál sería? Bueno, como les estaba diciendo Naleo Educational Fund, nosotros, nuestros miembros de la parte de C4, estamos enfocados en que nuestra comunidad tenga líderes. Entonces, los líderes piensan totalmente cada uno diferente, ¿no es cierto? Son republicanos, son demócratas, independientes. Entonces, yo viendo lo que ha pasado, estoy enfocada más en representantes en nuestro estado, especialmente aquí en la Florida, de latinos, de hispanos. Y eso sí que vemos, que ha pasado bastante en diferentes condados aquí en el estado de la Florida. Entonces, a nivel nacional, lo que queremos es que los dos partidos respeten el voto latino, ¿no es cierto? Y cada persona no queremos que sea influida por información que no es correcta. Entonces, nosotros lo que le decimos a nuestra comunidad es, haga su tarea, sepa de cada persona que está corriendo. Se está corriendo de alcalde, de comisionada, de congresista. ¡Infórmese! ¡Infórmese! Porque, especialmente ahora con el social media, que hay tanta información que le dan a uno en WhatsApp y todo, entonces uno se lo cree. Y eso no es bueno, porque ahí es cuando uno hace decisiones que no son causadas en la verdad. Entonces, por eso yo estaba más entusiasmada viendo que tenemos líderes de los dos partidos. Aquí en el estado de la Florida, school board members, alcaldes, que han ganado por primera vez. Entonces, eso es lo que nosotros nos enfocamos en la Ley Educational Fund. A ver cómo el voto latino ha sido respetado en nuestro estado. Sí, desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para ver realmente un resultado a lo que es la Casa Blanca? Ya vimos cuáles iban a ser los alcaldes, cómo está representado, pues ya se está llenando el tema de los senadores o el Senado. ¿Cómo sería el proceso ahora para esperar y hacer sentir que el voto latino, en análisis, pues se hizo válido? No estuvo alineado en un solo partido. Creo que según las posturas y las posiciones, la gente tuvo la opción y la oportunidad de poder elegir según sus condiciones. Sí, estoy muy orgullosa acerca de eso. Especialmente, ¿no es cierto?, como alguien que vive en el estado de la Florida. Nosotros estamos enseñados a early voting, de votar temprano. Estamos enseñados a voting by mail. De votar vía correo electrónica y voto anticipado. Estamos muy enseñados a eso, ¿no es cierto? Pero otros estados no. Entonces, lo que nos habían dicho es que no esperen el voto, los resultados de la presidencia, hasta unos cuantos días. Ya se había dicho eso bien clarito, porque vimos que la comunidad en nuestra nación ha salido a votar en unos números tremendos. Bueno, si eso sube, eso quiere decir que es más votos que se tiene que contar. Entonces, no estoy sorprendida nadita de lo que está pasando. Pero en el estado de la Florida, estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo por los supervisores de elecciones. Entonces, esto fue muy importante. Entonces, ya es como que estamos, ¿cómo se dice esa palabra?, ya spoiled, ¿no es cierto? Aquí está la Florida. Ya estamos avanzados. Sí, estamos enseñados a que ya sabemos quién está ganando. Pero en otros estados, así no es como procesa. Entonces, por eso es que viendo yo también, sabiendo en estas cuatro semanas, sabiendo de vote by mail, que voten por correo. Ahí fue cuando me di cuenta que estamos muy afortunados aquí en el estado de la Florida, porque eso no pasa en otros estados. Entonces, lo más que uno se educa en saber eso, personas que están bien envueltas en lo que está pasando, no estamos sorprendidos nadita. Entonces, ahora es paciencia y que sean las personas que respeten lo que está pasando en el proceso. Ya que sí, habría que darle un mensaje a todas esas mujeres latinas que vienen con una esperanza en este país y vienen con un optimismo a lograr y consolidar cosas. ¿Cuál sería? Tener fe, tener fe en uno. Imagínese yo qué atrevida, ¿no? Corriendo en una comunidad, no quiero decir mi edad, pero era en un tiempo, hace 25 años que comencé a correr. No era una comunidad que tenía muchos hispanos. Ahora sí ha crecido y sigue creciendo nuestra comunidad. Pero yo le digo a todos que tengan fe, que tengan fe en ellos mismos. Yo estaba viendo esta mañana todos los hispanos que han ganado en el estado de la Florida. Estoy tan orgullosa, estoy tan entusiasmada. Entonces, la gente tiene la mente sola en la presidencia. No yo, yo estoy viendo, claro, como todos, pero yo estoy viendo quién está ganando en Volusia County, nuevos comisionados, nuevos alcaldes hispanos en nuestro... Y otros de origen americano que hablan ya español y han entendido que la Florida, pues, de una u otra forma cambió y que nosotros también tenemos algo que aportar y somos parte de esta comunidad. Ahorita están esperando que diferentes estados digan el futuro de la presidencia. Arizona, ¿no es cierto? Michigan, Pensilvania. Habemos muchos latinos en esos estados. Como aquí en el estado de la Florida, estaban hablando del voto puertorriqueño en Central Florida, en la área de Orlando. Están hablando del voto cubano, venezolano. Colombiano, nicaragüense. En Tampa, hay una comunidad grandísima colombiana, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo también en el área de Indian River County, en Lake County, el voto mexicano. ¿Ve? No se hablan acerca de eso. Pero ahí en Arizona están viendo el voto latino. Están viendo que nosotros hemos... Naleo Educational Fund lo está diciendo por años. Vigilen, porque nosotros cada hora un niño se hace un adulto de 18 años. Cada hora un hispano tiene la edad de poder registrarse para votar. Imagínense qué clase de poder. Estoy muy entusiasmada con Generation C, los millennials que dijeron presente. Estoy tan, ¿cierto? Muy entusiasmada que nuestra comunidad dijo, no, 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 no. A ver, aquí. Y queremos saber de nuestra salud, de la economía. Propuestas. Tantas cosas que son importantes, no solo de uno. Pero no nos gusta cuando hablan mal de nuestra cultura. Eso sí no nos gusta. Ahí ya rapidito ponemos atención a qué es lo que están diciendo. Pero lo que queremos, vinimos aquí a este país para luchar, para trabajar duro. Esto es nuestro país. Les sigo diciendo a nuestra comunidad, esto es nuestro país. Y no dejen que nadie nos haga sentir como que somos invitados. Nosotros somos parte del proceso y los estamos enseñando. Están viendo en toda la nación cómo votó los hispanos latinos. Estoy muy orgullosa de eso. Y aquí, gracias por ser una linda representante, no solamente de la voz latina en el proceso político de los Estados Unidos, sino también una mujer con mucha fuerza y con mucho íntegro. Agradecida por habernos atendido hoy en Sonríe Miami. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete!